Sociedad Deportivo Quito enfrentaría al Nacional en la primera fecha del Campeonato Ecuatoriano 2008. El debut del equipo Chulla sería con un empate sin goles en el Estadio Olímpico Atahualpa, obteniendo así su primer punto en el campeonato. En la siguiente fecha, el Deportivo Quito visitaría a Macará en Ambato. Osvaldo Minda anotaría la primera para los Chullas. Darío Caballero aumentaría el marcador tras un error del portero ambateño. Eveli Ordóñez anotaría la tercera para Deportivo Quito. En el segundo tiempo, Mauricio Chalar descontaría para el equipo ambateño. Sin embargo, el Deportivo Quito sumaba sus primeros tres puntos en el campeonato. A continuación, el equipo Chulla derrotaría al Centro Deportivo Olmedo en el Estadio Olímpico Atahualpa con solitario gol de Eveli Ordóñez. En la siguiente fecha, el Deportivo Quito visitaría a Emeleg en Guayaquil. Tras una gran jugada personal, Mauricio Donoso adelantaría Deportivo Quito a los 13 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Livio Prieto anotaría el empate definitivo a los 7 minutos del segundo tiempo. En la quinta fecha, el Deportivo Quito enfrentaría a Universidad Católica en el Estadio Olímpico Atahualpa. Con goles de Eveli Ordóñez a los 10 minutos del primer tiempo. Mauricio Donoso 5 minutos después. Eveli Ordóñez a pocos minutos de iniciado el segundo tiempo. Franklin Corozo a los 13 minutos. Osvaldo Minda a los 28. Y Martín Mandra a minutos de finalizar el partido. El equipo Chulla golearía al trencito azul. A continuación, Deportivo Quito recibía a Deportivo Azogues. Los Chulla se pondrían en ventaja con gol de Eveli Ordóñez a los 16 minutos del primer tiempo. Sin embargo, minutos después, Diego Lara empataría el marcador. En un tiro de esquina, Isaac Mina pondría nuevamente en ventaja al Deportivo Quito. A minutos de finalizar el primer tiempo, Eveli Ordóñez de cabeza marcaba la tercera. Ya en el segundo tiempo, el Deportivo Quito dispondría de un tiro penal, pero el portero Jacinto Espinosa detendría el tiro de Eveli Ordóñez. A los 25 minutos del segundo tiempo, Gabriela Chiliera cortaba cifras en el marcador. Sin embargo, el Deportivo Quito se quedaría con la victoria. En la siguiente fecha, Deportivo Quito visitaría Liga en Casablanca. Claudio Bieler le daría la victoria al equipo Albo. Y el equipo Chulla conseguía su primera derrota en el campeonato. En la octava fecha, Deportivo Quito le ganaba técnico universitario con solitario gol de Isaac Mina. Luego de perder contra Barcelona y empatar contra Deportivo Cuenca, el Deportivo Quito visita a la en la Tacunga. A los 10 minutos, José Luis Cortés pondría la primera para Deportivo Quito con un remate de larga distancia. Antes de finalizar el primer tiempo, Johnny Valió marcaría un verdadero golazo para establecer el empate. A los 25 minutos del segundo tiempo, Luis Fernando Saritama con un remate de fuera del área pondría nuevamente adelante al equipo Chulla. Sin embargo, minutos después, Johnny Valió marcaría el 2 por 2 final. En el inicio de los duelos de revancha, el Deportivo Quito recibe a Espoli en el Estadio Olímpico Atahualpa, con goles de Martín Mandra a los 8 minutos del segundo tiempo. El boliviano Carlos Saucedo a los 14 minutos. Y Luis Fernando Saritama de tiro penal a los 38 minutos. El elenco Chulla goleaba a la escuadra policial. En la siguiente fecha, el Deportivo Quito empataría sin goles ante el Deportivo Cuenca en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. En la fecha 14, Deportivo Quito recibe a Barcelona en el Estadio Olímpico Atahualpa. A los 17 minutos del primer tiempo, Martín Mandra con un sombrero adelantaría al equipo Chulla. Diez minutos después, Luis Fernando Saritama con un gran remate desde fuera del área aumentaría las cifras en el marcador. Minutos después, May Rodríguez anotaría el descuento con un remate de larga distancia. A los 11 minutos del segundo tiempo, May Rodríguez anotaría el empate tras una gran jugada colectiva del equipo canario. El Deportivo Quito se lanzaría al ataque para buscar el gol del triunfo, pero fallaría en las oportunidades que tendría y el partido terminaría empatado. En la siguiente fecha, el Deportivo Quito visitaría al técnico universitario en Ambato y lo golearía por cuatro goles a cero con triplete de su goleador Martín el Buitre Mandra y un gol de José Luis Cortés. A continuación, el Deportivo Quito recibía al puntero Liga de Quito en el Estadio Olímpico Atahualpa. Isaac Mina pondría en ventaja al Deportivo Quito tras un rebote del portero Daniel Viteri. Deportivo Quito desperdiciaría varias oportunidades de aumentar el marcador. Liga de Quito empataría el encuentro a través de Franklin Salas sobre el final del primer tiempo. En el segundo tiempo, Jairo Campos con un gran remate de tiro libre daría vuelta al marcador a favor de los albos. Deportivo Quito encontraría el empate a través de un penal ejecutado por Luis Fernando Saritama. Minutos después, Isaac Mina con un remate de cabeza adelantaría nuevamente al equipo Chuya. Deportivo Quito ganaba el Clásico y se ponía a un punto de Liga de Quito. En Azogues, el Deportivo Quito le ganaría al cuadro guacamayo con solitario gol de Mauricio Donoso a través de un tiro penal. En la siguiente fecha, el Deportivo Quito recibe a Universidad Católica. Martín Mandra abriría el marcador a los 5 minutos del primer tiempo. Evelio Ordoñez pondría el 2 por 0 a los 30 minutos. En el segundo tiempo, el trencito azul descontaría a través de un autogol de Luis Checa. Sin embargo, el Deportivo Quito conseguiría su quinta victoria consecutiva. En la fecha 19, el Deportivo Quito recibe al Club Sport MLE en el Estadio Olímpico Atahualpa. Mauricio Donoso adelantaría al equipo Chuya los 6 minutos del primer tiempo. Michael Arroyo empataría el encuentro tras ejecutar un tiro libre de larga distancia. Walter Calderón anotaría el gol del triunfo para Deportivo Quito en los minutos finales del encuentro y le daba el primer lugar en la tabla de posiciones tras del empate de liga ante Macará. En su visita a Riobamba, el Deportivo Quito le ganaría al Centro Deportivo Olmedo con un golazo del buitre Mandra. En la penúltima fecha de la primera etapa, el Deportivo Quito le ganaría a Macará dos tantos contra cero con doblete de su goleador Martín Mandra. A pesar de caer derrotado en la última fecha ante el Nacional, el Deportivo Quito se quedaría con el primer lugar de la tabla de posiciones de la primera etapa y obtendría tres puntos de bonificación para la liguilla final. Para la segunda etapa del Campeonato Nacional, los clubes se dividirían en dos grupos y el Deportivo Quito formaría parte del Grupo A. En el Estadio Olímpico Atahualpa, el Deportivo Quito recibe al Deportivo Azogues en la primera fecha de la segunda etapa. Leider Preciado anotaría el primer gol del partido a los 14 minutos del segundo tiempo. Cinco minutos después, Leonardo Borja tras una gran jugada anotaría el empate en el marcador. Y en los minutos finales Martín Mandra anotaría el gol del triunfo para Deportivo Quito. A continuación, el Deportivo Quito dejaría escapar un punto en los minutos finales del partido en su visita a Guayaquil. En la siguiente fecha, el Deportivo Quito recibe al Centro Deportivo Olmedo. Walter Calderón adelantaría el equipo Chuya. El delantero argentino Martín De Porras anotaría el empate transitorio. Tres minutos después, Andrés Vinuesa daría vuelta al marcador tras una jugada llena de errores en el área Chuya. Walter Calderón con golpe de cabeza pondría el 2x2 final en el Estadio Olímpico Atahualpa. En la cuarta fecha, el Deportivo Quito le ganaría a El Nacional con solitario gol de Walter Calderón. En la siguiente fecha, el Deportivo Quito visitaría a Barcelona en Guayaquil. Los capitalinos caerían derrotados por 1 contra 0 con gol del defensa Jorge Guagua. En el inicio de los duelos de revancha, el Deportivo Quito y Barcelona empatarían 0 contra 0 en el Estadio Olímpico Atahualpa. En la séptima fecha, el Deportivo Quito y el Nacional se enfrentarían en el Coloso del Batán. Walter Calderón adelantaría al equipo Chuya con un remate dentro del área. En el segundo tiempo, Marvin Pita con golpe de cabeza empataría el partido. Y en los minutos de descuento, Moisés Candelario le daría la victoria al cuadro militar tras la ejecución de un tiro libre que se desviaba en la barrera Chuya. En Riobamba, Leider Preciado aprovecharía un error del defensa José Luis Perlaza para darle la victoria al cuadro Chuya. En la penúltima fecha de la segunda etapa, el Deportivo Quito reciba a Emelegue en el Estadio Olímpico Atahualpa. Leider Preciado adelantaría al equipo Chuya tras la asistencia de Luis Fernando Saritama. A los 5 minutos del segundo tiempo, Martín Mandra anotaría la segunda con un fuerte remate de zurda. Cinco minutos después, el goleador azulgrana anotaría la tercera. Evelio Ordóñez con golpe de cabeza pondría la cuarta. Jimmy Lozano marcaría el 5 por 0 en el marcador. Y Evelio Ordóñez cerraría la goleada al cuadro eléctrico. En la última fecha de la segunda etapa, el Deportivo Quito le ganaría al Deportivo Azogues con solitario gol de Leider Preciado. El Deportivo Quito culminaría segundo en la tabla de posiciones de la segunda etapa. Con tres puntos de bonificación, el Deportivo Quito iniciaría líder en la liguilla final. En el primer partido de la liguilla final, el Deportivo Quito visitaría al Deportivo Cuenca en el Alejandro Serrano Aguilar. El Deportivo Quito saldría en busca del primer gol del partido. Tras un remate de Luis Fernando Saritama, el campo de juego le jugaría una mala pasada al arquero Javier Klimowicz y se marcaría la primera del partido. Deportivo Cuenca buscaría el empate, pero la gran actuación del golero Giovanni Barra mantenía al cero el arco chulla. Deportivo Quito conseguía una gran victoria como visitante. A continuación, el Deportivo Quito recibía a Macará en el Estadio Olímpico Atahualpa. Martín Andrizi de tiro libre pondría la primera tras un error del arquero Wilmer Zumba. Y Evelio Ordóñez marcaría el 2 por 0 definitivo. En la tercera fecha, el Deportivo Quito y Liga de Quito jugarían el Clásico Capitalino. Separados por tan solo un punto en la tabla de posiciones, el cuadro chuya buscaría ampliar su ventaja. Deportivo Quito tendría un gran inicio y a los 7 minutos Martín Mandra de cabeza anotaría la primera. Liga de Quito buscaría el empate y tendría varias opciones de gol. Pero sus intentos no lograrían ser concretados. Y en los minutos de descuento, un contragolpe le permitiría a Martín Mandra anotar la segunda con un remate desde el borde del área. Deportivo Quito se imponía en Casa Blanca. A continuación, Deportivo Quito se enfrentaría al Nacional en el Estadio Olímpico Atahualpa. Durante el primer tiempo no se harían daño. En el segundo tiempo, Isaac Minas se iría expulsado por una dura entrada a Pedro Quiñones. El Nacional aprovecharía su ventaja numérica y Cristian el Ventarrón Quiñones anotaría el gol del triunfo militar. En la siguiente fecha, el Deportivo Quito recibiría a Barcelona en el Estadio Olímpico Atahualpa con un gran marco de público. A los 9 minutos del primer tiempo, Pablo Palacios pondría en ventaja al cuadro torero. A los 8 minutos del segundo tiempo, Martín Andrizi pondría el 1x1 en el marcador. Deportivo Quito desperdiciaría claras opciones de gol. Y el partido terminaría empatado. En el Monumental, Barcelona saldría con todo en busca del triunfo. Deportivo Quito resistía los ataques toreros. Pero una falta dentro del área sobre Cristian Lara permitiría a David Quirós poner en ventaja al cuadro torero en el cierre del primer tiempo. En el segundo tiempo, Deportivo Quito saldría en busca del empate. Y a los 27 minutos del segundo tiempo, Walter Calderón con golpe de cabeza marcaría el 1x1 final. En la siguiente fecha, el Deportivo Quito volvería al triunfo al derrotar al Nacional 1x0 con gol de Luis Fernando Saritama. En la octava fecha, el Deportivo Quito recibe a Liga de Quito en el Estadio Olímpico Atahualpa. Con tres puntos de diferencia en la tabla de posiciones de entre ambos equipos, el Deportivo Quito buscaría un resultado que lo acerque más al título. Durante el primer tiempo, ambas escuadras tendrían oportunidades para ponerse en ventaja en el marcador. Sin embargo, el primer tiempo terminaría con el marcador en blanco. En el segundo tiempo, Reinaldo Navia caería dentro del área chuya, pero el juez central no sancionaría la infracción. Liga de Quito contaría con las opciones más claras de gol. Sin embargo, Luis Fernando Saritama pondría la primera con golpe de cabeza imposible para el portero Domínguez. Siete minutos después, Martín Mandra anotaría el 2x0 definitivo en el marcador. Deportivo Quito ganaba el Clásico Capitalino y daba un enorme paso hacia la obtención del título. Deportivo Quito llegaba a la penúltima fecha con la posibilidad de ser campeón tan solo sumando un punto. El 3 de diciembre del 2008, el Deportivo Quito enfrentaría a Macara en el Estadio La Cocha de la Tacunga, en busca de coronarse campeón nacional. A los 28 minutos del primer tiempo, tras un gran cobro de tiro libre por parte de Luis Fernando Saritama, Deportivo Quito se pondría en ventaja en el marcador. El delantero colombiano Herrera marcaría el empate para Macara a los 22 minutos del segundo tiempo. A seis minutos del final del encuentro, Edwin Tenorio marcaría el gol del triunfo tras error del golero Zumba. El Quito campeón, Quito campeón, Quito campeón. A falta de una fecha, Deportivo Quito se coronaba como campeón ecuatoriano. Campeón Deportivo Quito, el Quito es el campeón del fútbol ecuatoriano. Por la última fecha de la liguilla final, el Deportivo Quito recibía al Deportivo Cuenca en el Estadio Olímpico Atahualpa. El equipo Chuya actuaría como un equipo alternante y caería derrotado uno contra cero. A pesar de ello, el Deportivo Quito celebraría con su gente el título obtenido en la fecha pasada. El cuadro Chuya volvía a ser campeón luego de 40 años, obteniendo su tercera estrella nacional.